¡Hola amigos! ¿Qué onda? Bienvenidos a Vlogmas número 4 Ya es un poquito tarde, disculpen que no les he grabado desde temprano Pero pues nada interesante, así es mi vida todas las semanas Siempre cuando Ben descansa pues salimos y hacemos un montón de cosas y nos paseamos Pero siempre llega el día en el que Ben tiene que regresar a trabajar y pues yo me quedo aquí en la casa Esta mañana estuve limpiando, estuve recogiendo porque teníamos un tiradero Y también me corté el cabello un poquito yo solo No fue mucho la verdad, solo me quité como un poquito volumen y así como que me le di un poco de formita Porque esto ya se estaba haciendo como una bola horrible Y pues nada, solo para que se vea un poquito mejor El día de hoy no me espera absolutamente nada interesante A ver qué se me ocurre que podamos hacer, no sé Por lo pronto tengo que ir al supermercado porque ya nos sueltan un montón de cositas aquí Ahorita de hecho estoy por comer, me voy a comer una sopa instantánea coreana que compré ayer que me fascina Ya sé que las sopas instantáneas no son tan saludables y todo eso Pero de verdad que no lo como tan seguido, creo, como me gustaría Y me gusta mucho, así que les voy a enseñar cómo me la preparo Y ahora sí a comer, me encanta, me encanta Tiene un sabor como dulce Como, ay no sé, súper súper rico Es dulcecito esto No es caldudo como pueden darse cuenta Y el chiste es como mezclarlo para que toda la salsa pues quede en los videos y en las verduritas Y pues nada, voy a hacer esto y voy a estar viendo videitos Porque varios de mis youtubers favoritos están haciendo vlogmas también Entonces eso significa diversión para mí Provechito Bueno, ya me puse mi ropita para salir porque sigue haciendo mucho frío Entonces hay que ir al super, así que vámonos Ya estuvo amigos Ahora vengo otra vez cargadísimo Siempre esta bolsa termina bien pesada cuando traigo muchas cosas Pero pues tengo que venir a hacerlo solito Me voy a comprar uno de esos carritos con llantitas como de vil señora Después, yo creo Uno de esos que ven ahí exactamente Amigos, yo regresé a mi casa También se acerca la hora en la que generalmente yo hablo con mi mamá por Skype Entonces, generalmente hablo con ella cuando son como las 5 aquí 5 de la tarde porque son como las 10 de la mañana en México Entonces también no sé Ahorita son las 4.40 Entonces ya casi es como es ahora No sé, tengo miedo de no salir hoy y enseñarles nada Así que espero que no se aburran Perdón, pero esta es mi vida normal, ¿saben? O sea, esto es lo que es normalmente Acabo de terminar de hablar con mi mamá y miren Hola Un Benito salvaje aparecido Me quiero comer chocolate Pero Alex me dijo Espérate Vamos a abrir su chocolate de ayer y de hoy porque ayer se lo olvidó Así que A ver, vamos a ver El 3 A ver ¿Qué es? Una campana Una campana Voy a esperar Y el 4 Ya lo vi ¿Qué es el 2? 4 No, está gigante Mira Una guitarra No, un violín ¿Un violín? Qué rico Y ahora es mi turno Yo también voy a abrir el mío A ver, número 3 ¿Qué 3? Ah, no 4 Número 4 Ya lo vi Ya Aquí ¿Por dónde está? Ah, hay otro bueno Qué aburrido Y también viene contaminado Ah, no Este no Qué aburrido Quería otra cosa El primero fue el mejor Y ahorita Ben y yo vamos a ver el vlog más de nuestra youtuber favorita Que se llama Taylor R Taylor La amamos Mira, así de que Nos sale inmediatamente en las recomendaciones Porque la amamos O sea, no nos perdemos ni un video La amo Yo la amo La amo La amo La amo Pues ahorita ya cenamos Y Se me ocurrió que para hacer este video un poquito menos aburrido para ustedes Ya que no hice pues prácticamente nada interesante el día de hoy Vamos a hacer venir yo un juego Que creo que es un tag que existe en YouTube Que se llama ¿Quién es más probable que? Y son unas preguntas que hay aquí Y pues vamos a contestar con unos letreritos que hice Así yo les puedo decir si es Ben o si es Suyo Vean qué bonitos me quedaron Muy navideños y dorados Obvio Porque soy muy extra Bueno, entonces Empezamos Ok ¿Quién es más probable que haga preguntas estúpidas? No, yo 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 siempre te digo Depende de las preguntas ¿Quién te gusta del salón? Ah, sí El entonces Yo Yo creo que sí ¿Quién es más probable que compre cosas que no necesita? Ven Es que yo quiero Todo Sí Y todo de marca No de marca Sí Todo de marca Es que lo que es de marca es lo bonito Lo más bonito ¿Quién es más probable que gane los Juegos del Hambre? ¿Del Hambre? The Hunger Games Ah Claro Ven Yo moriría Al mediodía yo ya Sí Fuera ¿Quién es más probable que haga el ridículo sin querer? Sí Yo Porque yo a cada rato me estoy cayendo A cada rato estoy tumbando cosas Sí Así es Yo 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 ¿Quién es más probable que se case por dinero? Él Tú porque quieres ser rico siempre y porque todo quiere caro, así que ven Ok ¿Por qué yo? No sé Ah Entonces yo gané ¿Quién es más probable que gane un concurso de comer perritos calientes? Hot dogs No Perdón Pues no sé Los dos Yo creo que ven Pero vegetariano Así como lo ven más flaquito y todo, él come como el doble que yo Sí Sí, pero ven no come carne, así que hot dogs vegetarianos, pero Yo, pero vegetariano ¿Quién es más probable que tome el mando en situaciones complicadas? Ven Sí Yo me estreso, me frustro, me muero Y ven es como el que dice vamos a hacer esto ¿Quién es más probable que llore en público? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? No No estoy llorando Ay, por favor Jamás Pues no sé, ni ven ni yo somos como yo de llorar Nadie No sé, nadie ¿Quién es más impaciente? ¿Qué? Ven Sí, es cierto Cuando compramos algo yo tengo que abrir Cuando llegamos a casa ¿Qué les dije el otro día? Cuando estamos haciendo fila Yo tengo que ser como Ya, como no esperar Ven es capaz de irse de una tienda sin fila para pagar Ah, sí, claro ¿Quién es más probable que tengas sueño? Sí Yo ¿Por qué? Tú duermes más que yo No, tú duermes en la tarde Una vez al año Yo creo que yo Es que yo soy muy de así de cobijita De almohadita De así ¿Qué más? Levántate ¿Quién es más probable que olvide algo importante? Claro Yo tengo Cuando vamos de vacaciones O cuando vamos a un lugar Como afuera de casa Yo tengo que ver si Alex no olvida nada Cada rato ¿Quién es más probable que tropiece y caiga? ¿Otra vez? Ah, no Todo yo Un payaso Soy el peor ¿Qué más? Yo definitivamente ¿Te acuerdas cuando en Disney me caí con la mochila y tu cámara? Con la cámara Y ven así de que Mi cámara Y aleja así en el piso Y yo en el piso Todavía no me casaba Debió haberlo pensado Dos veces Ya es too late ¿Quién es más probable que se enfade por tonterías? Se enfade La idea Ah Ben Ben no aguanta nada Es bien que le gusta bromear Y hacer cosas Pero Si me da a mí como el tonto Y me pongo a hacer cosas Se enoja Le hace como que le estresa Le molesta Y le digo que es un abuelo Soy el abuelo ¿Quién es más pobre que Gane Una apuesta? Ah Ah No Yo Bueno depende de que Ya son todas Bueno pues esas fueron todas las preguntitas que nos salieron Espero que les haya gustado el video de hoy A pesar de que sea tan De casa y tan rando Eh Mañana si los voy a sacar se los prometo Entonces Pues aquí los voy a dejar porque ya es tarde De hecho ya que hora es Van a salir Las 10 de las 10 Tengo que editar antes de dormirme Así que Así que voy a dejar este video Espero que les haya gustado Pasar este día conmigo Este día de señora Conmigo Y eh Pues nada Este Nos vemos Mañana también ¿Sale? Bye Baby Come Ya 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 Gracias.